Buenos días. Propuesta abierta de manifiesto 1 de octubre para Día Internacional de las Personas Mayores. Si me pongo nerviosa, perdonadme. Para hacer efectivo el paradigma del envejecimiento activo, programado por la OMS, aprobado por Naciones Unidas y destacada por la Unión Europea, se precisa por impacto económico. Primero, apostar por las autonomías en el desarrollo de sus propios planes de vida. Esencial entre las inquietudes de las personas mayores, esté presente en la oferta de servicios, tanto de atención como de participación social. Servicios que deben de ser integrales, personalizarlos y planificados con su participación efectiva, de cara a garantizar un envejecimiento activo. Segundo, las políticas y medidas para personas mayores han de dirigirse para desarrollar sus potencialidades, estimulando la participación, la iniciativa personal, el aprendizaje y el compromiso social. Tercero, un tratamiento fiscal justo, que no reitere una carga positiva del IRF, ya que las percepciones de la jubilación no son ningún rendimiento, sino unas asignaciones legalmente adquiridas tras una vida laboral, donde fueron ya grabados todos rendimientos. Y cuarto, un apoyo también fiscal para las necesidades de primer orden, como son luz, gas y agua. No resiste ningún principio de justicia social que continúe la misma carga fiscal cuando los ingresos por ley se han visto reducidos como mínimo en 40%. Creo que se va grabando aún más en el caso de las violedades. Por impacto social, número uno, priorizarse en las agendas políticas del desarrollo y mantenimiento de sólidos sistemas de protección social porque la seguridad frente a los riesgos de un determinante esencial de envejecimiento activo es imprescindible para el bienestar. Número dos, poner fin a la soledad no deseada y al aislamiento a los que cada día se ven sometidas más personas mayores. Situación que puede afectar a la salud física y mental, incluyendo el sistema de seguridad social de aquellas necesidades como son la vista, el oído y la precariedad dental. Número tres, avanzar en la construcción de una sociedad para todas las edades en la que todas las personas tengan oportunidades para ejercer sus derechos y deberes. Clasificar a las personas por edad crea dependencia, aislamiento y la práctica convierte a las personas mayores en ciudadanos de segunda categoría. Número cuatro, la sociedad debe de comprender que el proceso de envejecimiento forma parte del ciclo vital por lo que es crucial planificar a tiempo la etapa de jubilación y prevenir las causas que producen enfermedad o dependencia, ya que todos somos mayores o lo seremos algún día. Nosotros todavía estamos creciendo. Defender desde los poderes públicos la igualdad de oportunidades para que el máximo número de personas mayores tengan un papel activo en la sociedad y las mismas posibilidades que las otras con independencia de su edad y etapa de vida en la que se encuentren. Número seis, asumir que sentirse parte de la comunidad quiere decir que somos partícipes de su devenir y debemos sentirnos reconocidos como miembros activos de la misma. Es la ciudadanía y no la edad u otras condiciones la referencia fundamental. Por tanto, cumplir una edad determinada no puede ser argumento para separar, marginar o segregar. Número siete, cambiar a la sociedad la forma de ver y tratar a las personas mayores, desterrando a su vez estereotipos que asocien vejez con incapacidad, enfermedad o tristeza y que conducen a la exclusión de la soledad no deseada. Número ocho, poder asegurar la transmisión del conocimiento acumulado y su contribución a la sociedad. Esto es lo que tenemos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos